Escuchen. Fueron expulsados de su tierra. Y busca las raíces de tu corazón. Marcados por el terror. Pero eligieron volver. Nueva Imágenes Producciones. ¡Gamiel! Yo eres luego, vete. Es más lo que tú crees. Intense en Productions. ¡Escante ahora! Luche a conciencia. Si es lo que quiere. Es ahora o nunca. Una película de Martín Landeo. Nos estamos reorganizando... Sé lo que estás pensando, papá. ¡Basta! Blob de Retama. Gracias por cuidar, Blob de Retama.